A un día de comenzar el premundial de béisbol en la categoría sub-23, los seleccionados catrachos nos comentan sus expectativas para debutar ante la selección argentina mañana viernes a las 7 de la noche en el Chochi Sosa de la UIA Olímpica. Pues la verdad que hemos estado trabajando fuerte y los ánimos están bastante bien, ya que tenemos un buen equipo, bastante compacto, hay juventud con experiencia y pues esperamos lograr sacar el resultado que todos esperamos. Bueno, la verdad es que tenemos un grandioso equipo y estamos de local y yo creo que eso nos va a ayudar a motivarnos a poder ganar a las selecciones que vienen porque son muy fuertes. Si ustedes ven, nosotros somos como el número 57 del mundo, entonces estamos preparándonos fuertes para poder ir a ganarnos ese lugar para ir a Nicaragua y poder pelear en los tres lugares.